Muy buenas tardes, nos encontramos con el senador electo Antonio Sanguino. Senador, muchas gracias por venir a la revista, bienvenido. Senador, cuéntanos qué opina sobre la campaña que se está haciendo en redes sociales para debilitar la consulta anticorrupción. Bueno, primero muchas gracias por la invitación y por ofrecernos esta oportunidad para dirigirnos a los seguidores de este importante medio de comunicación del Congreso de la República. A juicio nuestro, resulta equivocado tratar de descalificar una iniciativa que primero tiene el respaldo de 4.300.000 colombianos que con su firma respaldaron la convocatoria a esta consulta popular anticorrupción. En segundo lugar, quienes quieren atacar esta consulta, pues no le están haciendo un daño a quienes estamos promoviendo esta consulta, ni a los verdes, ni a los ciudadanos que de manera voluntaria recogieron firmas, le están haciendo un daño al país porque está suficientemente documentado el enorme daño que le produce la corrupción a la institucionalidad pública y a los recursos públicos de los colombianos y colombianas. El propio Contralor General de la República ha dicho que en Colombia se pierden 50 billones de pesos al año, billones con B larga, que significarían recursos muy importantes para reducir las enormes desigualdades sociales, para atender demandas muy importantes en la Colombia profunda, en regiones enteras del territorio nacional, que significarían salvar la vida de niños que hoy mueren de hambre en la Guajira, que significarían construir escuelas en la Colombia rural, que significarían construir vías terciarias para nuestros campesinos abandonados a su suerte, en fin, que significarían recursos para mejorar la vida de los colombianos y colombianas, sobre todo de los más vulnerables y de los de menores ingresos. Luego entonces, esas personas que están haciendo campaña en redes sociales contra la consulta, la están haciendo contra esos compatriotas, contra esos colombianos que merecen que sean respetados en sus derechos y que merecen que sean recompensados, sobre todo cuando su presente, su futuro, sus derechos como ciudadanos están siendo asaltados por verdaderas estructuras criminales dedicadas a la corrupción, en alianza con estructuras políticas que se han tomado el aparato público en extensas regiones del país y en las entidades públicas del orden nacional. Muchísimas gracias, senador.